Estefi, ya estamos de regreso, qué bueno que te quedaste. Ay, no, gracias a ustedes por tenerme aquí, yo estoy feliz. Ahora sí ya estoy al lado de Nando Jr. Oye, estás entrenando. Estoy entrenando. Entrenando y Nando. Ah, ok, sí, 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 no, no, pues pura guapura, caray. Ay, mira quién habla, la guapa. Oye, fíjate que yo sé que también te gusta mucho viajar, ¿cierto? Así es. Y lo haces de vez en cuando. Yo creo que de mucho en cuando. Qué bueno, eso es maravilloso. Ya sé. Porque fíjate que vamos a tener ahora una entrevista con Kiara, que ahorita nos va a decir el nombramiento que tiene, y ella viaja mucho, y justo va a trabajar mucho para la Cámara Nacional de la Mujer y para Cadena Internacional Televisión. ¡Un aplauso para Kiara! ¡Eso! Gracias. Hermosa, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz de verte como siempre, ya sabes que me encanta que estés aquí. Gracias, yo también me encanta estar aquí. Y me encanta el nombramiento que te dio la Canadem, ¿qué es? Soy embajadora de promoción turística de la Canadem. ¡Wow! ¡Un aplauso, verdad, definitivamente! ¡Qué maravilla! ¿En qué consiste tu trabajo? Pues mira, esto consiste en un intercambio cultural. Como podemos ver, el proyecto se llama Viaja con México. Y es el intercambio cultural, es promover a México, sobresacar su riqueza, ¿no? Y bueno, realmente es eso. Vamos a estar viajando yo con otras cuatro niñas que son embajadoras de cultura, la de artesanía, folclor y gastronomía. Yo sé la de turismo, como mencioné. Ok. Y pues vamos a estar viajando para promover nuestro hermoso país. ¿Hasta dónde piensas ir? Pues mira, Latinoamérica y Europa en un principio. Ok, qué maravilla. Y está padrísimo, la verdad. Por ejemplo, la que va a ser la embajadora del folclor va a traer aquí su vestimenta. Ok. Muy mexicana. Claro. También la de artesanía, pues todas sus artesanías de algún estado en especial. Ajá. La verdad me parece muy, muy padre. Increíble, un proyecto muy padre. Y pues vamos a sobrevivir, sacar toda la riqueza de México. Ahora sí, todo el potencial. Te veo muy contenta y vas a hacer muchas cosas muy padres porque sé de tus alcances y eres una chica muy joven, muy talentosa y sé que vas a crecer muchísimo además haciendo todos estos viajes, estas entrevistas, estos intercambios culturales con muchos lugares, ¿no es cierto? Sí, claro. Y se trata sobre todo, bueno, de eso, ¿no? De dar a conocer nuestro país, todo lo que tenemos que ofrecer. Pero también, obviamente, aquí dar a conocer la cultura de otros países. Me parece muy importante eso. Tú has viajado mucho, ¿verdad? Sí, yo viajo mucho. Me encanta, es mi mayor pasión viajar. La verdad lo debo de admitir. Es lo que más me gusta hacer. Y los viajes ilustran, como dicen por ahí. Claro. ¿No es cierto? Es importantísimo eso. Es muy importante. Porque viajar, pues, te permite conocer muchas culturas, pero también valuas mucho la cultura de nosotros. Claro. A mí me ha pasado cuando viajo, digo, qué maravilla, pero mi país es mi país y como México no hay dos. Y también la gente, te das cuenta de la diferencia de pensamientos y de puntos de vista y de cómo es la gente, ¿no? Y luego sí, sí lo extrañas. Ya a veces cuando estoy en Europa, por ejemplo, luego que, digo, no, no, voy a generalizar, no voy a decir a nadie en específico, pero que sientes que son más fríos o lo que sea. Y dices, ay, me encanta ya que estoy en el aeropuerto de México, como me dice la señora al baño, pásale. Exacto. No sé, te das cuenta de muchas cosas. ¿Qué sientes? Es lo que yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué sientes a tu corta edad? O sea, yo tendría este reconocimiento. Me siento muy emocionada, muy bendecida, muy feliz. La verdad, le agradezco a todos, a mi Nando, al productor querido Edgar de poder estar en este proyecto. Y me siento muy orgullosa, la verdad, como mujer de poder hacer esto y tan joven. ¿Te gustan los idiomas, Kiara? Me encantan. ¿Cuántos hablas? Hablo francés y portugués. Tengo naciones de portugués. ¿Inglés también, no? Claro, inglés también. Yo sé que hablas muy bien inglés, francés. Francés también. ¿Y portugués, y qué más dijiste? No, pues nada más. ¿Portugués? ¿Portugués, ahí vas? Sí, ya fui a Brasil, de hecho, el año pasado y me pude comunicar porque me perdí. Y gracias a mis nociones de portugués me pude comunicar y ya. Después nos tendrás que enseñar un poquito, ¿no? Sí, claro que sí. Porque yo para el portugués soy malisísima nada más de decir gracias y ya. Y ya, obrigado. No, pero es para decir, mira, cuando yo también viajé y aparte a mí me gusta mucho el portugués porque me gusta mucho Brasil por su música, por el fuchi ball, como le dicen, y por las mujeres, ¿no? Oye, el que el carnaval es una locura. Dicen que es una locura. ¿No es cierto? Sí. Y el portugués es muy tu parecido con el idioma español. Entonces ya con eso que dije, te das cuenta. Ya es fácil. Es de alguna manera. Sí, es verdad. O sea, se me hace más fácil que el italiano, el portugués. El italiano es bellísimo. Estuve en Milán y dije, no, pues sí, le voy a entender un poquito. No, no, no. O sea, hablan rapidísimo y se comen las palabras y no entendía nada, pero es muy bonito de escuchar. Sí, es muy bonito el italiano. Muy elegante. Bueno. Estás muy callada, Pocahontas. Sí, ya sé, mi hija. O sea. Estoy aquí admirando a Tiara y escuchando. Yo sé. Porque es súper impresionante que una niña. ¿Y verdad? Es que es una mujer chiquita. Que sea tan culta, que tenga tantos proyectos. Es algo impresionante. Entonces, quiero felicitarte. Muchas gracias. Y me siento, yo en lo personal que estoy escuchando, muy orgullosa de que nos estés representando tanto a nuestro país como a nosotras como mujeres. Entonces, muchas felicidades. Yo me uno también a esa felicitación. Nosotros también. Nando, tú, no te unes. Nandito quiere el teléfono. Oye. ¿No quieres decir algo? No me dejes llevarme a tu hijo. Sí, cómo no. Sí, llévate. Ah, bueno, ya. Me lo cuidas bien. Ahí grabamos la rosa en Guadalupe. No, no te martifiquen. Oigan, pues, ¿qué creen? Estamos llegando al final de esta emisión de Buena Vibra aquí en Cadena Internacional Televisión. Algo rápido que quieras decir. Claro que sí. No, más bien me gustaría que Kiara dijera alguna frase para todos nuestros televidentes. Ándale. Porque es una voz joven y aparte una niña emprendedora e importante. Venga. Pues, les quiero agradecer por estar el día de hoy y para todos los jóvenes, para todas las personas en general que nos están viendo, pues, les quiero decir que sigan sus sueños, sigan su pasión. Nunca, nunca se limitan a nada. Ustedes pueden hacer todo lo que se propongan hacer. Entonces, ese es mi consejo. Eso es lo que les digo. Sigan sus sueños y cómpranlo. Corazón, la cámara es tuya. Ay, mi vida, mil gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Me la voy a llevar entonces ahorita saliendo. Ansorro ya me la regaló. Nada más la toma, perdón. Ok. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Un honor, fue un orgullo, de verdad, estar aquí con ustedes, con estas dos maravillosas mujeres emprendedoras, empoderadas y con estos reconocimientos. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Y acá, pues, ya me prestaste a tu nene. Me lo llevo de vacaciones a Brasil. ¿O a dónde? ¿Ya te pones? Venga. Sí, vamos a grabar ahí la Rosa de Guadalupe. Sí. De, ¿qué se puede decir? Saltacuna. A Saltacuna. La Saltacuna, se va a llamar la Saltacuna. Así es. La Saltacuna es de un rostro de Guadalupe. Así es. Te sale bien el acento, Nando. Sí, no, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Te sale bien. Me gustan los negros. Me gustan los negros. Ay, Nando, qué fuerte, Dios mío. No, qué fuerte ellos. Sí, ya sé. Gracias. Hijo, di algo a la cámara de despedida. Pues, bueno, muchas gracias por invitarme. Siempre me gusta venir aquí a ver tus entrevistas y todo eso. Y, pues, muchas gracias por entrevistarme y todo eso. Me encanta. Gracias porque me vas a acompañar. Gracias. Sí, también. Está valioso. No se lo pierden a este muchacho, la barra de la rosa de Guadalupe. Sí. Y el proyecto que viene del... Y el proyecto que viene. Eso está muy padre, que ahorita ya hablaremos de eso. Señoras y señores, estuvimos felices de estar aquí en Cadena Internacional Televisión, en una emisión más de Buena Vibra. Así que, buen día, buena tarde, buena vibra. Adiós.